Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo, maldita sea ¿Preguntaréis a qué vamos a jugar hoy? Bueno, quizás nos lo preguntéis porque lo habéis visto en la miniatura y en el título Ok, me habéis pillado En el que hoy vamos a jugar ¿A qué prefieres el jueguito de Would You Rather? No es que no tenga emociones, que he roto la sorpresa En este jueguito nos dan dos opciones bastante absurdas entre las que tenemos que elegir Después nos dicen que es lo que ha elegido el resto del mundo Vamos allá La primera situación nos dice ¿Qué prefieres? ¿Estar permanentemente mudo o amputar uno de tus brazos? Y no sé si ya está salido ya, en el primer, segundo, tercer vídeo de ¿Qué prefieres que hice? Hace bastante tiempo Pero definitivamente ya nos han amputado un brazo ¿En qué prefieres? O sea, sé que en algún momento hemos tenido algo parecido En una situación en la cual nos han cortado un brazo, una pierna o alguna cosa ¿O nos han hecho elegir de cortarnos los brazos y las piernas? ¿Era eso? No lo sé El caso, no lo sé, tío ¿Y yo sabéis en qué punto me encuentro con el tema de amputar cosas? No Creo que prefiero ser mudo O sea, sí, sé que fastidia mucho no poder hablar Pero eso de perder un brazo, una pierna o algo, tío Yo no lo veo Creo que yo tampoco soy de hablar mucho Bueno, sí, en los vídeos sí Pero podría hacer estos vídeos sin hablar Vamos a ser sinceros O sea, para lo que digo tampoco ¿No? Ser permanentemente mudo El 53% lo ha elegido Todo el mundo tiene amputofobia Joder, qué inventada me acabo de meter Y nos movemos a la zona de la moda Nos dicen Si tú quieres que llevar uno de estos el resto de tu vida ¿Qué prefieres? ¿Llevar unos guantes muy feos? ¿O llevar un gorro muy feo? O sea, gorro, sombrero O sea, dicen hat Así que no En inglés no podrías especificar realmente Si te están diciendo que es Un sombrero, una gorra O un, ¿no? Un gorro luz De estos Creo que prefiero llevar un gorro feo, ¿no? O sea, en algún momento El gorro feo Vamos a pensar un momento en la moda La moda está creada Para que nos arrepintamos De las fotos que tenemos de hace 10 años Eso es así Entonces En algún momento todo lo que llevamos Va a estar out Va a estar fuera de moda Eso significa que en algún momento Hemos llevado algo feo Solo que nuestra perspectiva de eso No era la de que era feo Estoy haciendo una reflexión un poco en voz alta Bastante absurda Y estúpida Perdonadme, ¿eh? No es lo que yo pretendía con este vídeo El caso es que creo que prefiero llevarlo del gorro feo Porque los guantes es como que O sea, imaginaos Si tú vas a conocer a alguien Y tiene un gorro feo Piensas Bueno, igual lo lleva de broma O igual es de alguien Y lo ha pillado un momento Y se lo ha puesto Pero si tú vas a conocer a alguien Y lleva unos Un tío Imaginaos un tío con barba De 2 metros Y lleva unos guantes de Minnie Mouse De Disney ¿Qué piensas? Piensas Este tío Como me ofrezca caramelos Y que me monte con él en el coche Salgo corriendo O sea, yo no quiero saber nada Prefiero llevar un gorro feo 60% elegirlo de los guantes Muy bien ¿Qué prefieres? ¿Jugar a Pac-Man o Jugar a Space Invaders? Space Invaders es ese jueguito En el cual Tú eres una nave Que va así y dispara Y van bajando como aliens, ¿no? Y tienes que ir disparándoles Pac-Man ya sabéis todos lo que es O sea, creo que hay pocos juegos Que hayan Trascendido En el tiempo Qué mal estoy hablando hoy De verdad, ¿eh? Estaba pensándolo Hoy estoy hablando de pena A ver si alguien me aparece Y me pega un bofetón Y me despierta O sea, en realidad no estoy dormido Son las 5 de la tarde Pero quiero decir que me despierte Desde un punto de vista De mi alma, ¿sabes? Que despierte mi alma ¿Cómo voy a diciendo? Prefiero 100 veces jugar a Pac-Man O sea, me parece un juego mucho No Space Invaders está muy bien también, ¿eh? A ver, estamos hablando de juegos de hace O sea, ni habíamos nacido Cuando se inventaron estos juegos Pero Pac-Man me parece muy divertido El 67% lo he elegido Más bien, ya hay como versiones 3D De Pac-Man y cosas así O sea que Tampoco ¿Saben lo que quiero decir? Tampoco es tan Y es un juego muy divertido, de verdad Y como decía antes Que hay cosas que han salido De vez en cuando En qué prefieres O cosas parecidas Si hay algo parecido Que ha salido a esto Es ataques de zombies Cosas que tengan que ver con zombies Comiéndote algo Matándote Tú convirtiéndote en un zombie Los zombies son A thing En Would You Rather Nos dicen ¿Qué prefieres? ¿Encarar un ataque zombie? O sea, vivir un ataque zombie O vivir un ataque de tiburón Creo que prefiero vivir un ataque zombie O sea, me da la impresión Fijaos lo que digo, ¿eh? Me da la impresión de que tendría más posibilidades De sobrevivir en un apocalipsis zombie Que en un ataque de tiburón blanco Yo surfeo Hago surf Y aquí en California Porque vivo en Los Ángeles Si algunos no lo sabéis Porque muchos me preguntéis Donde vivo siempre No sé, pues En Los Ángeles California Total, que hago surf Y aquí tenemos tiburones blancos Y desde que llegué Ahora ya no Ahora ya estoy acostumbrado Y no me importa Porque sé que están ahí abajo O sea, sé que mientras yo estoy sentado en la tabla Muchas veces me habrá pasado Un tiburón blanco por debajo Pero es una de las cosas Que mejor no saberlas ¿Sabes? O sea, mejor Mejor no lo veo Y ya está Sé que hay cosas ahí abajo Es toda la información que necesito Ahora Cuando un tiburón blanco ataca Ataca desde abajo No es un tiburón de esos que viene y muerde así O sea, ataca a la presa Sin que se dé cuenta Y va con la mandíbula abierta Y muerde Hay pocas cosas que puedas hacer Para salvarte de un ataque de tiburón blanco Dejadme que os lo diga No creo que nadie sea capaz No digo que nadie se salve de un ataque de tiburón blanco Porque ocurre Digo que Tus odds son bastante malos Sin embargo En un apocalipsis zombie Me da la impresión Como de que Todo puede depender más de ti Las cosas Las decisiones que tomas No te aparece un zombie Del baño Bueno, puede ocurrir Pero no sale Y te ataca Y te muerde La huevera ¿Sabes? Así que creo que prefiero Encarar un ataque zombie El 62% lo ha elegido Es que aparte ¿Quién quiere enfrentarse A un bicho De 12 metros En el agua? ¿Sabes? O sea No tienes muchas posibilidades De salir bien de esa Y lo mismo que os estaba diciendo Hace un segundo Sobre el tema de los zombies Ahora nos lanzan ¿Qué prefieres? ¿Ser un fantasma O ser un vampiro? Siempre lo digo No sé si es que esta situación Ha salido Porque muchas se repiten Es cierto O sea Que yo las paso Y no las hago Pero como han salido tantas Que tienen que ver Con ser un vampiro O cosas que tienen que ver Con fantasmas Ya no sé En cualquier caso Vamos a contestar ¿Qué prefiero? ¿Ser un fantasma O un vampiro? ¿Ser un vampiro? O sea Por favor ¿Para qué mierda Quiero ser un fantasma? Que no puedo tocar cosas O sea Que lo único que hago Es... Y soy semi-transparente Y me ve la gente Por la noche O sea ¿Para qué? No sirve para nada Creo que ni siquiera Tiene Pene Un fantasma Que nadie Utilice este quote ¿Sabes? O sea No estoy seguro De la anatomía De un fantasma Ok Sin embargo Lo del vampiro O sea Eres inmortal Eres más fuerte De lo habitual No le veo tampoco ¿No? O sea Parece como que Todos los vampiros En todas las pelis Siempre tienen una vida muy buena No cuando mueren Cuando mueren Suele ser bastante trágico O la luz del sol O la estaca de madera O el cazabampiros Que viene Y yo tampoco soy un mal tío Y no sé por qué me quiere matar Esas cosas Así que creo que voy a elegir La de ser vampiro A ver Al fin y al cabo Si elijo ser un fantasma Ya he muerto Así que prefiero ser un vampiro Y luego morir ¿Sabes? Así que voy a elegir A ser vampiro Porque he elegido El 58% ser un fantasma Pero ¿Qué le pasa a la peña tío? ¿Por qué tomáis tan malas decisiones? Normal que vaya así el mundo Y el planeta Normal Normal Vamos a tener que acabar Yendo a vivir a puto Marte Y vamos con la última Esta parece muy obvia Pero también es ¿Sabéis? Esas situaciones Que siempre os digo Que estas dividen al planeta Porque hay personas Que hacen las cosas De una forma o de otra O gente que prefiere La Coca-Cola O la Pepsi Cosas así ¿No? Esta dice Cuando comes macarrones Aquí ten macarrones con queso Porque es una cosa como muy de aquí Pero macarrones en general ¿Qué prefieres? Usar una cuchara O usar un tenedor Supongo que hay gente Que los come De diferentes maneras Yo prefiero un tenedor O sea yo prefiero Pinchar los macarrones Y comérmelos El tema es que depende De que macarrones con queso Porque aquí hay macarrones con queso Que son enanos Y entonces entiendo Que usen la... No lo sé ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo soy más de utilizar Un tenedor La gente no se lo que habrá elegido El 65% Porque hay gente que come Macarrones con cuchara Como digo Igual es porque son muy pequeños Y entonces cogen más Con la cuchara Pero tampoco pasa nada ¿Sabes? No hay que ser ingeniero O sea ¿Por qué estamos Debatiendo esto? Por Dios Que alguien me salve De mi propia inmundicia En fin Con este desastre final Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Y divertido muchísimo el vídeo Si es así Dadme gusta de forma violenta Para apoyarlo Como siempre podéis Pinchar en mi canto Para suscribiros al canal Darle también a la campanita Para enteraros cada vez Que subo un vídeo nuevo O pinchar ahí Para ver uno Que quizá no habéis visto Aún que os mantengáis Alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo